Hemos culminado un gran año en términos de inversión social, más de 1.700 millones en la inversión social, crecimos un 17%, un resultado extraordinario porque eso tiene que ver con el gran propósito de la cooperativa, que es dignificar la vida de las personas, y también a nivel propiamente financiero, hemos podido ya repartir 273 millones en bonificación a los clientes de nuestros negocios comerciales, y hoy se ha acordado distribuir 983 millones, esto tiene que ver con los excedentes netos, que representan un 15% de rendimiento sobre el capital social, un extraordinario resultado que sin ninguna duda le va a permitir a miles de personas, a partir de hoy retirarlos y bueno, satisfacer sus necesidades esenciales. Quedado un 15% del resultado, pero sobre eso hay una inversión social, que son excedentes, que son más de 1.600 millones que la cooperativa generó en excedentes y se han repartido, eso muestra que la cooperativa financieramente está muy sana y tenemos que seguir trabajando en eso, y creo que el proceso del 2023 fue un proceso de lucha de mucha expectativa negativa, pero sin embargo hoy estamos aquí con un resultado positivo, en el cual hemos tenido más de casi dos meses de rendición de cuentas, y hoy cerramos con una asamblea muy bonita, muy alegre, en la cual me siento muy contento de ver en el estado el resultado que está la presa, y con la visión siempre de que tenemos que seguir cuidando lo que tenemos, pero proyectando la cooperativa hacia el futuro, porque si los estancamos, desaparecemos. En efecto, durante la Asamblea Ordinaria de Copeagri-RL se aprobó la devolución del 100% del excedente generado en el periodo 2023 por 983 millones de colones mediante el pago de un rendimiento del 15% sobre la base mensual del capital social de cada asociado, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023. Y es que esto también se suman otras noticias buenas en el comercio justo y apoyo en diferentes programas. Tenemos aquí una estimación, esto es una estimación, en caña un poquito más de 150 millones y en café es una estimación, porque la expectativa es vender 10 mil quintales de comercio justo y el premio distribuirlo, por lo tanto no podría haber un monto exacto, pero también va a ser un monto muy significativo. De igual manera, se han aprobado, digamos en términos de estos días, apoyos muy importantes para el productor de café. Se va a dar 2 mil 500 colones por fanegas de café entregadas a cosecha 23-24 para el pago de abono, pero esto va a ser muy importante. Los productores y productoras de café, los pagos que tenían que realizar por Agrifrag en el 2024 se han trasladado para con el futuro, se ha reducido la tasa de interés por un año para los saldos de abono, se ha dispuesto de una línea de crédito a una tasa de interés muy competitiva, esto en café. Y continuamos con el proyecto de Agrifrag, que ya tiene 3.3 millones de plantas distribuidas, esto es un proyecto a tasa cero, que ha favorecido 1.222 proyectos, ya tenemos cerca de 750 hectáreas de café que se han renovado, con una inversión de 700 millones de colones. Igual en Caña se ha aprobado un aporte importante, que podría ser cercano a los 165 millones de colones. Vamos a apoyar al productor para que él pueda desarrollar, en este caso, todo lo que tiene que ver con preparación de suelos, 400 hectáreas, y esto es no reembolsable, y un porcentaje importante de la semilla, que implicará sembrar esas 400 hectáreas, de manera tal que con estos programas estamos buscando mejorar la productividad, que ahí tenemos un reto muy importante a nivel de café y a nivel de caña, y estamos por supuesto que en café buscando la sostenibilidad de la cantidad de café que el Cantón de Pérez Celedón produce, y a nivel de caña estamos buscando la reactivación. Es importante decir que hoy Copeagri, a nivel del país, representa el 14% de los productores y productoras de café, y a nivel de caña de azúcar el 39% de los productores y productoras de Costa Rica, lo cual pues, sin ninguna duda, nos compromete, nos lleva a los principios fundacionales de nuestra cooperativa, que tienen que ver con el principio de la solidaridad, del bien común, de la ética y la transparencia, el principio de la participación y el principio de la sostenibilidad, de manera tal que esos principios que le han dado vida a Copeagri, y que han permitido el desarrollo de este Cantón y del Cantón de Buenos Aires, pues hoy en esta asamblea se ratifican con los acuerdos que se han tomado. Previo a esa asamblea, también hubo reuniones distritales y una preasamblea. Copeagri es una cooperativa que tenemos un exceso de rendición de cuentas, porque yo estoy en otras cooperativas que no tenemos ese proceso, pero Copeagri culturalmente, por 61 años, hemos tenido ese proceso de que tenemos que ir a rendir cuentas a las comunidades, y viene porque eso tenemos que hacer las cosas muy transparentes, para que las cosas salgan bien, y en las discusiones que se han dado, gracias a Dios, no han habido anomalías, que siempre los que lo cuidamos nosotros como directores, de que las cosas vayan bien, pero siempre cuidando lo que tenemos, y tenemos una gran visión de proyección, de crecimiento en la cooperativa, pero con mucha tranquilidad, muy pasivos, para no poner en riesgo lo que tenemos. Copeagri RL en el país representa el 14% de los productores de café, y el 39% de productores en caña de azúcar.